Antes de irte por favor Solo te pido Un poquito de tu tiempo Un minuto de tu atención Quiero que entiendas que yo no quiero dejarte Pero llegaste a mi vida Un poquito tarde Antes de continuar hablando necesito No me mires de esa forma Que me avisas siempre que quieres pelear Sería mejor un beso Tal vez una sonrisa Vamos a cambiar la cara A este triste final Vamos a darnos La oportunidad de amarnos Hoy será la última vez Que podremos juntar nuestros labios Hoy sin miedo hay que entregarnos Todo lo que nos guardamos Vamos a darnos Amarnos hasta cansarnos ¿Qué más podemos perder? Si estamos tan solo a un paso de olvidarnos Vamos a darnos Hoy es la última oportunidad De amarnos Vamos a darnos La oportunidad de amarnos La oportunidad de amarnos Hoy será la última vez Que podremos juntar nuestros labios Hoy sin miedo hay que entregarnos Todo lo que nos guardamos Vamos a darnos Amarnos Amarnos hasta cansarnos Amarnos hasta cansarnos ¿Qué más podemos perder? Si estamos tan solo a un paso de olvidarnos Vamos a darnos Hoy es la última oportunidad De amarnos Vamos a darnos Vamos a darnos Amarnos Gracias.